Y después fui a ver Petrópolis, la de Oscar Barney Finn. Exacto. El texto es de Mónica Othino, con Luisa Cullioc, Osmar Núñez y Ligo Empires, con la música en vivo de Rafael Delgado y la versión y dirección de Oscar Barney Finn. Bueno, como trata de un intervalo de la vida de Stefan Zweig, les digo que él nació en Viena en 1881 y falleció en Petrópolis, en Brasil, el 22 de febrero de 1942. Y fue un escritor, biógrafo y activista social austríaco, que luego se nacionalizó británico. Y sus obras estuvieron entre las primeras que protestaron contra la intervención de Alemania en la Primera Guerra Mundial y él escribió novelas, relatos y biografías. Y bueno, en 1920 se casó con su primera esposa. Después, esto me encantó porque en 1930 visitó, él estuvo con muchos notables, pero estuvo con Einstein. Así que en 1930 fue a visitar a Einstein, que también estaba exilado en Estados Unidos. En 1938 se divorció y luego se casó con Lotte, que era su secretaria, 30 años menor que él, que también participa de esta etapa de su vida. Huyendo del nazismo, vivió y viajó en muchos países hasta que se afincó en Petrópolis, una ciudad de Brasil en el estado de Río de Janeiro. Y ahí conoció a Gabriela Mistral, que hacía muchos años que trabajaba como cónsul de Chile en Europa y América, y en Petrópolis se desempeñó a partir de 1941. Y en escena vemos a Osmar Núñez, como el apesadumbrado y abatido escritor, conversando con la vital y encantadora Gabriela Mistral, interpretada por Luisa Kuliok. Reflexiones, charlas compartidas, compromisos ideológicos, eran los encuentros entre estos dos intelectuales que mostraban su confianza, su respeto y cariño. Y también aparece Lotte, interpretada por Ligüempires, llena de frescura y de amor incondicional a su marido. Él estaba desesperado ante el futuro de Europa, creía que el nazismo se extendería a todo el planeta, escuchaba las noticias y envejecía de golpe. Y nadie pudo impedir el desenlace final. Él escribió una carta póstuma que dice, Creo que es mejor finalizar en un buen momento y de pie una vida en la cual la labor intelectual significó el gozo más puro y la libertad personal, el bien más preciado sobre la tierra. Y en escena vemos un escenario despojado, una puesta semimontada, con música en vivo que eleva el espectáculo a cargo del chelista Rafael Delgado, con el talento de Osmar Núñez y Luisa Kuliok, magníficamente acompañados por Ligüempires, y con la erudita dirección de Oscar Barna y Finn, un espectáculo para disfrutar. Quedan solo tres funciones que van a ser a partir del martes que viene y tres martes más, a las 20 horas, en el BAC, ahí en su iPad.